Y la mezcla entre la falla y los frenos y el exceso de velocidad provocó la muerte de un automovilista esta madrugada en la Ciudad de México. El accidente se registró en calles de la Colonia Santa Marta, en la delegación Milpa Alta, cuando un camión de carga sin frenos se estrelló de frente en contra de un autocompacto. Debido al fuerte golpe, el automovilista quedó prensado en el lugar. Otros automovilistas llamaron al 911 para dar aviso a los servicios de emergencia. Lamentablemente, esta persona perdió la vida en tanto el operador del camión fue detenido.